Vamos a variar un poquito, vamos a estar, la cosa está tan clásica, tan cuadradita y nos vamos a ir un poquito más hacia el lado del ritmo que se funciona muy bien con el piano Vamos a hacer una versión, se llama Out of nowhere pero es una versión de la reina de control Bien letrisa Bien letrisa ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video